Gregorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo andan los ánimos para el Clásico 112? Pues mira, hoy no hubo exactamente atención a medios ni en Tigre ni en Rayado. Cerraron filas ya para lo que será este partido de vuelta de cuartos de final. Lógicamente, el que tiene más apoyo en este momento, curiosamente, es el que va perdiendo, ¿no? Que es el equipo del Monterrey. Aunque también no hubo apoyo ahí afuera del estadio universitario, pero esto fue lo que sucedió hoy por la mañana, cuando el equipo ya iba rumbo a la concentración, iba llegando al barrial y después saliendo a la concentración en un hotel ahí en San Pedro, pero una muy buena cantidad, aproximadamente 200 aficionados de parte del equipo del Monterrey, y aunque la práctica se desarrolló a puerta cerrada, el club permitió el acceso a los seguidores cuando el entrenamiento finalizó. Integrantes de la adicción y familias enteras ingresaron a las gradas de la cancha número uno, que es la que tiene exactamente lugar para poderse sentar y ahí fue donde los jugadores llegaron para recibir el aliento de cara al partido de vuelta ante Tigres, donde buscará una remontada. Cabe señalar que los jugadores Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez, Edwin Cardona y el técnico Antonio Mohamed no estuvieron en dicho suceso. Vamos a escuchar estos estos gritos. ¡Vamos! 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 Y es una probadita de lo que se verá y escuchará mañana en el estadio de los Rayados, en este partido de vuelta de este clásico Primero puede ser un marcador de tres por cero favorable al equipo Albiazul o un cuatro por uno y si la notan dos al equipo de Monterrey, bueno tendría que ser una diferencia de dos goles para poder acceder a la etapa de semifinales. Así es que una muy buena cantidad también de aficionados en donde hoy hace unos minutos ahí afuera de la concentración, ahí en San Pedro estuvieron apoyando al equipo del Monterrey con garros como también se dice al estilo sudamericano y también los barristas que están ahí en apoyo al equipo Reggio Montano. Pero vamos a escuchar las palabras, esta petición especial que hacen los aficionados del Monterrey. Que vea que la gente no los abandona bien o malo, aquí estamos, pero sí, sí se va a hacer. ¿Tú qué le pides a los jugadores, tú como aficionado? Corazón como lo ponemos nosotros, Cardona que ya se pongan las pilas, más que todo, que demuestre que aquí se quedó. La esperanza es el último que muere, compadre, ahí vamos. ¿Qué es lo que le piden? Confía en los jugadores, confía en los jugadores. Hace falta que pongan y que salgan con toda la actitud, lo vamos a remontar, vas a ver, 3-0, 4-1, y arriba los rayados, raza, ¡vamos!